¡Gol! ¡Nee, chasboy, bí � 60 ¡Dloe y chas加油מ ¡Dónde Yin es冬! ¡D allí ¡Día, Dr Thousands ¡Beven! ¡Had piepen mitуди bovenin, no! ¡Gracias, buen. Medio castro, y medio verde. ¡Dito de la balanza! ¡Gracias! ¡La balanza de pie! ¡Vale terdem. ¡Vale terdem. ¡No hay pierna! ¡Gracias, tu tiendas. ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mier bebezgo, no! ¡Mier bebezgo, no! ¡Ah, es lecgr, lecgr, lecgr! ¡Wees que no, ¿qué te ha dicho? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡ izá, no! ¡Vamos a confuyere! ¡Gracias, jeff! ¡Kom met die hoeken overreen! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ja, ja! ¡Guys! ¡Guys! ¡Mak hem al de hoek! ¡Mak hem al de die opstoos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo está el decking hole? ¿Cómo está el decking hole? ¿Cómo está el lingo? Ven, 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 ven. ¡Vamos! 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 ¡Move your feet! ¡Move your feet! ¡Move your feet! ¡Roll my foot there! ¡Roll my foot there! ¡Move your shoe! ¡Do it again! ¡Coma! 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 ¡Dita no se la la la! ¡Ah! ¡Leg就可以 una la la! ¡Roger ooger en la la! ¡Roger ooger en la la ! ¡Roger ooger en la la! ¡Roger operna! ¡Esteaja! Entretaño o ilseño el conschester! ¡Hum ponucra! Para la primera parte. Va a la derecha. Te mitВО glycó. Deinidad gallina. ¡Viva la parte! ¡Viva la parte! ¡Viva! No, primero. ¡Viva la parte! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias alguen¡ ¡Gracias! ¡Gracias alguen¡ ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Lekker! ¡En que jeffé, y que slot! ¡Puñe solo un punto! ¡Fir de jeffé! ¡Muy eso! ¡Es un combo! ¡Puñe de jeffé, y con el choco en el choco en el choco. ¡Vamos un choco, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos un choco! Nosotros nos dejamos de unos 2 y luego nos vamos a la la gloria. ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos a la gloria, vamos a la gloria! ¡Vamos! ¡Vamos! Endicap, endicap, endicap Endicap, endicap, y come on ¡Lagom,lagom! ¡Lagom! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!